Bueno gente, espero que se les hayan pasado muy chido Navidad, que hayan recibido chidos regalos, que hayan tomado a gusto, que hayan cenado con madre, con sus familias y todo, pero ahora vamos a hablar de algo que si nos sacó de onda la noche de Navidad, bueno más bien el 24 de Nochebuena, ya que antes de irnos a cenar con nuestras familias y convivir, pues de repente en las redes sociales apareció de que Slipknot viene al Machaca aquí a Monterrey, este 27 de junio del 2020 en Parque Fundidora, y porque es algo extraño, porque sabemos que el Machaca es un festival que mezcla todos tipos de géneros, desde electrónico, rock alternativo, a veces creo que hasta reggaetón, bueno total, mezcla muchos géneros, el punto es de que nadie se esperaba que Slipknot viniera a Monterrey principalmente, y a este festival el Machaca, que es el que cabe mencionar, el Machaca es uno de los festivales más grandes que hay aquí en Monterrey, como el Pal Norte, de hecho van de la mano, pero como saben, pues el tipo de público no está tan familiarizado con el metal, o la mayoría, y pues ver a Slipknot de Headliner si es como que wow, que chido, más que nada porque comercialmente si va a estar cabrón. Otra, también los que compraron su fase creyente, o sea antes de que se publicaran el cartel, si son fan de Slipknot, ya chingaron, y si, en serio nadie se esperaba que apareciera esa noticia, ni ese Headliner, no pasó, ni hubo rumores como siempre sale por ahí, pero si, todo fue de golpe, Slipknot ya lo confirmó en su página, el Machaca oficial, no es una broma, si viene Slipknot aquí a Monterrey. Y como saben, ahorita la polémica está de que en el Lockfest, que pasó ahorita en noviembre, en Ciudad de México, que fue todo un desastre por, bueno, ustedes ya saben quién, este, pues obviamente se quedó la cuenta pendiente con el público mexicano, y hay pues el Machaca está rescatando esto, no, que pues ya la posibilidad de ver Slipknot bien. Y como saben, pues bueno, aquí en Monterrey, pues sí los festivales han salido muy bien, y hay mucho, muy buen historial, pero bueno, a lo que vamos es de que hay mucha gente que obviamente va a decir, ah Slipknot, porque son super trus, y obviamente pues Slipknot ahorita es una banda muy fuerte, muy comercial, que llama mucho público, que pues se puede decir que sí es un éxito para el boletaje, así que bueno, ya va a empezar el día de mañana la venta de boletos del Machaca, para que ustedes estén al pendiente, no sabemos si el Machaca vaya a confirmar más bandas del mismo estilo, como Slipknot o Metal o así, que se me haría muy extraño, pero pues sí sabemos que el cartel va a estar muy variado en géneros, así que hay que estar consciente de eso, pero bueno, si tú vas a ir a ver solo Slipknot, pues puedes llegar a la hora que vaya a tocar Slipknot, así que no hay ningún problema, no te tienes que chutar a todas las bandas que no te gusten, o géneros que no te gusten, así que no la hagas de pedo. Y por otro lado, pues sí es interesante, porque en Monterrey sí se han hecho buenas producciones, y obviamente Slipknot ahorita es uno de los más grandes espectáculos, así que da la curiosidad de cómo va a estar esto, y sí, el Machaca se la rifó al dar esta sorpresa tan fuerte que nadie se esperaba, así que pues bueno, está interesante. Nada más esto es para compartir esta noticia, espero que se le haya empezado chido en Navidad, que hayan sobrevivido a la cruda, y pues bueno, así que aquí estamos al pendiente, y nos vemos próximamente en otro video, y antes que nada suscríbanse, denle like, se los agradecería mucho, y si lo pueden compartir, adelante, pero antes que nada, van a ir ustedes al Machaca, se van a rifar todos los géneros, o nada más van por Slipknot, o quienes sería chido agregar, que esté agradable para todos. Bueno, nos vemos, yo soy Marco Benjamín, y nos vemos luego. ¡Gracias!